¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos papuchos y primero que nada les quiero decir que espero que hayan tenido una bonita navidad con todos sus seres queridos y que les hayan traído muchos regalos para los que todavía les traigan Santa Claus y que les traigan más regalos para los reyes. Y bueno me tardé un poquito más en subir ya el vídeo que ya este va a ser el último vídeo del año porque como sabrán pues ya se acaba el año, ya un nuevo año inicia y vamos a traer más reviews, más figuras diferentes que voy a ir comprando como la que están viendo ahorita que apenas adquirí. Y que va a ser la última figura que también adquiera en este año, ya después como les digo habrá más figuras y todo eso. Pero sí ya se acaba el año y es por eso que pues ya me tardé un poquito porque pues andábamos en las fiestas y todo eso ¿no? Bueno yo andaba y espero que también ustedes anden en las fiestas y todo eso ¿no? Sin más que decir, bueno terminando con eso déjenme decirles que si les gustan los vídeos, si les gusta mi contenido se suscriban al canal si no lo están y dejen su like y un comentario de que tal les parece el vídeo y alguna aportación que quieran hacer para el mismo o para el canal en general. Y bueno como les digo este sí va a ser el último vídeo del año y va a ser la última figura que adquiera, bueno adquirí otra pero eso me va a llegar hasta, esa voy a hacer la revisión hasta el próximo año para iniciar súper bien. Y como podemos ver en esta ocasión tenemos una figura de depredador de NECA que en lo personal me encanta, me encanta mucho, ya tenía muchas ganas de adquirir esta figura y hasta hace una semana se me hizo que pude conseguirla porque la bueno la vi y la encontré a un buen precio entonces no pude dejarla pasar y dije pues ya este es un regalito navideño ¿no? Para acabar el año con todo también y tener un depredador que en lo personal a mí se me hace un depredador que está chido, me gusta su diseño, me espero que ya después traigan más depredadores como estos o podemos dar más historias de estos depredadores que pues ya sabrán que estos depredadores son los mala sangre, son depredadores que cazan a todo tipo de otros depredadores y de humanos y cualquier tipo de presa, el chiste es cazar para ellos también, pero no de forma honorable como lo hacen los otros depredadores entre comillas ¿no? Pero bueno, como podemos ver este depredador es del 2010 de la película Predators No sé si podamos No sé si podamos No creo que se vea No, pues no se ve, pero ahí dice NECA 2010 Espero que enfoque Pero bueno Como les digo Este depredador afortunadamente está completo El único detalle que tenía es que En las garras En esta garra la tiene rota Las demás garritas están Están bien Pero esta la tiene rota Y en cuanto a estas También creo que las tiene todas bien Nada más sería ese único detalle Porque está todo bien Está en cuanto a articulaciones También ven una que otra articulación A lo mejor un poquito floja Bueno, ni tanto ¿verdad? Pero El depredador bien Y también luego los dientes He visto que a algunos se les rompen los dientes Y como pueden ver Los dientes de este depredador Están enteros 360 grados Y gira Y la otra mano igual En la otra mano Tiene su cuchilla Que se puede retirar Ahí está su cuchillita Nada más que tengan mucho cuidado Porque se puede perder Y se pone su cuchilla Esto lo que yo sé Es que los depredadores Los super depredadores Se pueden cambiar estas cuchillas Porque este es el que tiene la cuchilla más chiquita Hay el traker Y el falcon El falcon es el que tiene la cuchilla más grande Y el traker Tiene la cuchilla mediana Pero se puede intercambiar Y así puedes alargar la cuchilla Y todo eso Y bueno Sus rastitas Pues ya ven que Se pueden mover así Super increíble En cuanto al pie El split No es muy bueno Creo que ni puede hacer split Por el tipo de articulación Que tiene Que es como en B Nada más se puede hacer así Hacia adelante Y hacia atrás Hacia adelante Y hacia atrás Y no tanto Y aquí en el muslo También tiene una articulación Que es para girar la pierna A lo mejor puede girar Completa Pero yo nomás lo puedo girar así Porque como les digo No quiero forzarlo tampoco demasiado No quiero romper mi nueva figura Tanto que la busqué Me salió a buen precio Para romperla Y bueno En el pie En la rodilla Aquí podemos ver Que articula Tampoco no tanto Hacia adelante Hacia atrás Hacia adelante Y hacia atrás Y también tiene giro La rodilla Esta está un poquito Floja De esta parte Cuando gira Esta no tanto Pero aún así Está bastante bien En cuanto al pie Ya nada más tiene Una Articulación sencilla De giro así 360 grados Gira Increíble Y bueno Esas serían Ah bueno Me faltó una articulación Aquí En el abdomen Puede girar A los laditos Súper increíble Y bueno Estas serían Todas las articulaciones De este depredador El problema A lo mejor De este depredador Es que si es un poquito Difícil Mantenerlo de pie Si cuesta un poco Pero aún así Como les digo Es un increíble Depredador A mi parecer A mi si me encantó La película Y como les digo Estos depredadores Mala sangre También me gustaron Muchísimo Espero que Próximamente En una futura serie Tengamos más depredadores Pero esta figura Yo si se la recomiendo Bastante Porque para una colección De predators Está increíble Yo quiero tener A los otros dos predators Pero pues ahorita Todavía no los consigo Conseguí este Así que es un avance Y esperemos Que próximamente Consiga los otros Y que me digan Que me dicen ustedes ¿Les gustó esta figura? Y si si Dejen su like Papuchos Y bueno Así concluiremos Este video Con esta increíble figura Porque la verdad Que es una Espectacular figura De NECA Por supuesto Y espero que Ustedes creen lo mismo Y bueno Sin más Papuchos Yo no Ay Y hablando Pegando a la cámara Sin más Les quiero decir Que Como les digo Este es el último video Así que Les quiero decir Que Feliz Año nuevo A todos Espero que Sus deseos Se cumplan En el próximo año Y que les haya ido Pues bien En este año Ya por fin Ya se acabó Y que les vaya Muchísimo mejor En las otras Con las colecciones Que puedan conseguir Más colecciones Que ustedes quieren Que ustedes Han estado buscando Esas piecitas Que las consigan A muy buenos precios Les deseo Lo mejor Para muchos Si te gustó el video Suscríbete Y deja tu like Y un comentario Ya sea positivo O negativo Si es negativo Que sea Que sea una Crítica constructiva No nada más insultar Por insultar Aunque nunca me ha pasado Eso ahorita Tal vez ya después Pero pues así es Papuchos Feliz año nuevo A todos Y nos vemos Para el próximo video Del próximo año Espero no tarda Tanto con este video Aunque este Nada más Me retrase Como por un día o dos Pero pues espero Que los otros videos Ya no me retrase Nos vemos Papuchos Adiós 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 Adiós